hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy los invito a realizar conmigo este moñito acorazonado y para el cual vamos a necesitar listón satinado a una cara de 4 centímetros de ancho yo lo estoy haciendo en una combinación de azul con fuchsia y en total vamos a necesitar 4 piezas de 10 centímetros por 4 de ancho 4 de 11 centímetros por 4 de ancho y 4 piezas de 12 centímetros por 4 de ancho en los colores que ustedes quieran los que ustedes gusten aquí yo estoy utilizando el azul turquesa y el fuchsia porque son los que a mí me gustan ahora vamos a colocar primero los más pequeñitos que son los de 10 centímetros van hasta adelante luego los de 11 centímetros y luego los de 12 centímetros para hacer cada extremo del moñito vamos a usar de 2 en 2 les pedí 4 pero primero vamos a utilizar 2 azules 2 rosa o el color que ustedes tengan y 2 azules alternados los colores de esta forma primero hasta adelante va el más pequeñito luego el mediano y luego el más grande así los vamos a alinear y vamos a tratar de que todas las orillitas de abajo queden bien alineaditas para que no se nos muevan yo ocupé una pinzita y ahora doblo de esta forma el primer listón de 10 centímetros el primero de 11 y el primero de 12 de los dos que pusimos aquí y voy a alinear estas puntas, estas orillas bien bien alineaditas para que queden bien centraditas y las vamos a sellar con el encendedor o si ustedes quieren poner aquí un alfilercito para que no se les muevan porque después vamos a pasar y lo hay aguja miren yo estoy pasando encendedor para que queden juntitas pegaditas ahí y no se me muevan de esta forma ahora vamos a hacer el otro extremo igual doblamos un ligero doblez sin marcar para que nos queden más onduladitos y listo si ustedes están haciéndolo en popotillo también lo pueden realizar con listón popotillo o barrotado yo en esta ocasión estoy utilizando el listón satín a una cara que te ha gustado y listo y listo que te ha gustado es una cara que te ha gustado que te ha gustado lo que es com ahora vamos a pasar hilo y aguja por aquí empezamos por este extremo los dos lados van a ser exactamente iguales empezamos por este extremo por el lado derecho y continuamos sin cortar el hilo así por el centro también tratando siempre de agarrar todas las capas de listones por el centro y al final por el lado izquierdo y juntamos los tres extremos de nuestro listón rematando con un buen nudo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video y ahorita nada más pegamos con silicón caliente los dos extremos para formar el moñito acorazonado y es todo si ustedes gustan pueden ponerlo sobre un moño básico de hacia reilete a mora o el que ustedes más les guste incluso con unos spikes también se vería precioso pero yo lo voy a dejar así así que ya nada más voy a colocar el centro de mi listón de mi moño y la pinza que es una pinza de 4.5 centímetros es esta que tengo aquí y la vamos a colocar en su lugar si llegaste hasta aquí te pido de favor si te suscribes al canal si no lo has hecho y no olvides activar la campanita por favor comparte el video para que llegue a más muchas más personitas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias y así es como llegamos al final de este video espero que les haya gustado si es así por favor compartan y no olviden darle like al video y compartir compartan 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 nos vemos en un próximo video hasta la próxima